Ok, ahora sí, señores, Gran Manzana, Orlando Segura, Harry Gaynor, cuéntanos todo y dame la dirección de los OnlyFans de la hermana. Así es, Jorge, desde Washington High en la ciudad de Nueva York, aquí en el corazón de la comunidad dominicana, al frente del United Palace Theater y muy bien acompañado por nuestro Harry Gaynor, ¿qué estás haciendo por acá en Nueva York, mi Harry? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Primero me invitaste y segundo pues estoy con mi agencia de talentos que estamos trabajando con la comunidad de aquí de Nueva York para exportar talentos a Telemundo. Oye, cuéntame un poquito, ¿en qué terminó todo ese lío con Mario Cimarro, que casi se van a los golpes, que es imposible trabajar con él? Bueno, se fue a la distancia, no volví a trabajar con él, gracias a Dios. Me parece un actor o supuesto actor, mal actor y sobre todo mal compañero. Uy, ¿supuesto actor? Sí, bueno, cada quien a sus gustos. Para mí es eso. ¿Pero qué, era muy agresivo? Él controlaba todo, no se podía trabajar con él, trataba mal a la gente y yo como actor no puedo permitir que traten mal a nadie dentro del set. Ni actores ni gente de la producción. Bueno, ahora, te reconciliaste con tu hermana gemela, Laura Christina Gayner, bella, fascinante, ¿cómo se la llevan? ¿Se siguen hablando? Porque ustedes se peleaban cada dos meses. Sí, ya nos reconciliamos, nos vamos a ver ahora en Miami en una premiación. Ella me invitó, estoy feliz y realmente nuevamente reencontrándonos como hermanos. Ay, qué lindo. Oye, abrió un OnlyFans, yo ya me inscribí también porque se ve guapísima. ¿Estás viendo a mi hermana? No, pero es que Harry toca. No, 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 no. Harry, la anda celando, la llamaste. Yo no la ando celando. Sí, me dijeron que la celaste. ¿Qué está mostrando mi hermana en esa plataforma? Pero es bella y es una sensualidad muy limpia. Pero soy el hermano. Es angelical, Harry. Soy el hermano. Pero no vean a mi hermana en esas fachas. Bueno, ella está en el OnlyFans, señores. Ahora vamos a tocar un tema que sí está muy delicado, que no da para juego. Y es que están estafando a muchas mujeres por tu culpa, Harry. Sí, no es mi culpa. Ojo, mucho ojo a todas las mujeres que están en el mundo. Si reciben en mis redes sociales identidades falsas con que yo empiezo a hablar ruso, no hablo ruso, que no hablo como español tampoco, les sacan más de 3 mil dólares utilizando mi imagen a pobres mujeres que se enamoran. No soy yo. Y dejen de escribirle a mi esposa porque se enoja. Pero en serio, o sea, la gente se hace pasar por ti. Sí. Les pide dinero a las mujeres y ellas están llamadas después diciéndote que les han pagado mucho dinero. Exactamente. Supuestamente yo las estafo. Y es la mentira más grande. Ojo, 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 por favor. Mejor síganme en mis redes sociales para que no sepan que yo soy el original. Claro. Oye, vamos a pasar por aquí que te quiero invitar. Pues nos han llamado que vengamos a comernos una de las delicias dominicanas, mi Harry, rapidito. ¿Tan temprano? Claro, que hay que almorzar. ¿Qué es eso tan rico? Luis, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Buenas. Esto es el plato nacional dominicano. La bandera dominicana, compuesta por carne de res guisada, arroz blanco, apichola roja y una mixta con aguacate. ¡Qué delicia, Luis! Gracias, gracias. Yo ya estoy listo. Allá en el estudio deben estar envidiándonos porque es la hora del almuerzo, señores. En el área dominicana, en el centro se come así. Oye, nos tenemos que despedir. Chao, chao. A ver, felices. Mañana volvemos a Washington High. Mañana seguimos con los dominicanos. Venga, la esposa. Venga para acá, venga para acá. ¿Quién la quiere? Él se muere por presentar a la esposa. ¿Qué vamos a hacer? Una hermosa Argentina, Alejandra. Saluda. Vine porque estaba hablando rico y dije, esto es lo mío. Bueno, señores, yo me despido. Vuelvo en el estudio. Chao, chao. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.